La Fiscalía de Manta abrió un nuevo proceso por el caso del robo al Banco Pichincha. Se trata de investigar quiénes divulgaron información confidencial en la investigación de este atraco, informó el fiscal Rubén Balda. Al momento de realizar la audiencia de formulación de cargos, ante las alegaciones de los abogados defensores y demostraciones por parte de ellos de varios videos en sus teléfonos celulares, el juez de garantías penales combinó a Fiscalía a iniciar las investigaciones correspondientes por este presunto delito que se encuentra tipificado en el artículo 180 del Código Orgánico Integral Penal. Esto es la divulgación de información restringida. Balda dijo que se investigará a abogados, policías y fiscales que viralizaron información restringida dentro del proceso. Se refiere a videos captados por las cámaras del Mall del Pacífico, donde se observa el rostro de las cajeras implicadas. Por este caso, hay 17 personas detenidas. Tomando en consideración que esos videos se suscitaron en momentos en que aún se encontraba en desarrollo la investigación previa. Ni siquiera se había resuelto el inicio de la instrucción fiscal. El proceso penal contra 17 personas se inició por el delito de delincuencia organizada por el cometimiento de robo, secuestro, simulación de secuestro y tráfico de armas. Entre los detenidos está Andrés E., a quien se le encontró siete armas en su domicilio. Su abogado aseguró que estas serían de uso deportivo y Javier Pinargote, jefe del control de armas de Manaví, lo confirmó. Sí, dentro de los registros de este centro de control de armas, él tiene una autorización de tenencia de armas de uso deportivo. Esta autorización de tenencia de armas de uso deportivo le valida a la persona, al deportista, hasta tener un total de 20 armas. La Fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional, ejecutaron este 30 de enero el operativo Mega Avalancha 6 en Quito, Pasaje, Manta, Montecristi, Rocafuerte y Puerto Viejo, donde se capturó a 17 personas en 22 allanamientos, entre ellos a tres cajeras del banco y un guardia de seguridad acusados de ser cómplice del robo de 1.400.000 dólares a la entidad bancaria. Gracias. Gracias.